No tiene sentido bajar el IVA de la electricidad solo unos meses, como tampoco perdonarles a las eléctricas el pago del impuesto a la generación sin la existencia de garantías de que eso va a suponer una repercusión directa a la baja en el recibo. El IVA tiene que bajar de forma permanente y habrá que buscar alternativas para seguir recaudando lo que se deje de ingresar en las arcas públicas a través de esa vía, subida del IRPF, del impuesto del patrimonio a las rentas más altas, incremento del impuesto de sociedades a las empresas que mayores beneficios tienen y en relación al impuesto a la generación que se siga recaudando, pero el dinero que se está obteniendo de más este año, que puede rondar en torno a los 500 millones de euros, que el gobierno lo destine a reducir los cargos que pagamos en la factura, esos cargos regulados que con esa modificación podrían suponer un leve alivio para las familias, que desde luego hay que acompañar de otras muchas medidas que venimos exigiendo al gobierno de coalición. Gracias. Gracias. Gracias.